No dejará de molestarte y será una tortura interminable para ti. Lo que quiero decir es que ese Anous, antes de divorciarse de ti, dejará a mamá en la calle con la maleta en la mano. La comida se está enfriando, hijo mío. Come ahora y ya nos contarás el resto después. Fui yo quien te dijo todo eso, ¿no es cierto? Sí, me lo dijiste tú. Oye, Mariam, te juro que si te casas con el canalla de Anous, nunca serás feliz. Su hijo Barbiz no dejará que te quedes ni con una de sus propiedades. Sé que lo que te digo es difícil de creer, pero te doy mi palabra de honor, que he visto todas esas cosas con mis propios ojos y las he oído con estos oídos. Que quiera casarme con Anous, ¿te han tristecido tanto? Que para disuadirme, ¿te has inventado todas estas ridículas historias? Mariam, yo viajé en el tiempo por medio de esta inscripción y de este collar hasta el año 88. Te doy mi palabra de honor. No jures por Dios, no me vengas con esas tonterías. Lo de la inscripción, lo del collar y todas esas historias. No jures por Dios, no me vengas con esas tonterías. Lo de la inscripción, el collar y todas esas historias. Eh, me dijiste exactamente esas mismas palabras. No hables así, hijo mío, nos estás dando miedo. Sí, debe tener miedo, madre. Si Mariam se casa con Anous, el futuro que le espera es horrible. Tanto el futuro de Mariam como el de usted. La verdad es que de lo que yo tengo miedo es de que te haya pasado algo malo y por eso dices todos esos disparates. ¿En dónde has estado durante todos estos días, querido Mosén? ¿Con quién pasaste todo este tiempo? A ver, vosotras no creéis que yo haya viajado en el tiempo, ¿verdad? Mariam, ¿hay actualmente un billete de 5.000 tomanes? Por supuesto que no. El billete más alto que hay actualmente es el de 1.000. Ahora os enseñaré un billete de 5.000 tomanes para que veáis que yo he viajado en el tiempo hasta el año 88. Juro que estaba en mi bolsillo. Se me habrá caído. ¿Qué ropas tan bonitas llevas? ¿De dónde las has sacado? Estas ropas me las dio tu hijo. Son de él. Tienes todo el derecho de hacer lo imposible para persuadirla. Yo sé cómo quieres a tu hermana. Pero tú y yo ya hemos cumplido con nuestra obligación de mostrarle el camino. En vista de que es ella misma la que quiere seguir el camino equivocado, nosotros no podemos hacer nada más por ella. Mejor dicho, nadie puede hacer nada por ella. Seguramente vienen por zumo de grana. No, mamá. Será el señor Anús. El pobre también ha estado muy preocupado estos días. Iba a venir para que fuéramos a preguntar por ti en los hospitales. Ve tú mismo a abrir la puerta. ¿Dónde estabas, hijo mío? He echado a Mansur del taller por las barbaridades que te dijo el otro día. ¿Barbaridades? ¿Lo que él dijo era mentira? La verdad no fue así como tú la oíste, hijo mío. Yo no soy tu hijo. No vuelvas a llamarme hijo mío. No soy tan malo como tú piensas, Mosén. Vamos a hablar, por favor. Es verdad, las imágenes del sol se parecen a las del collar de la abuela. Mamá, ve a la puerta para saber qué hace Mosén allí tanto tiempo. Deja que se digan lo que se tengan que decir. Es que temo que Mosén pegue al señor Anús. No sé por qué dos de las imágenes del sol se han puesto amarillas. Se llevó consigo el collar porque tiene miedo de que nosotras también viajemos hasta el año 88. Dios mío, llévame contigo. Mi hijo ha perdido la cabeza. Mamá, ¿vas tú a la puerta o voy yo misma? Llevo meses pensando en cómo voy a hablarte sobre este tema. Estuve practicando mucho tiempo para poder encontrar las palabras correctas y para que no te sintieras ofendido por lo que tengo que decirte. Pero cada vez que iba a hablarte se me hacía un nudo en la garganta. He tardado tanto tiempo en hablar contigo que al final el malvado de Mansur te lo contó todo de la peor manera posible. No importa de qué manera me lo haya dicho. Usted no tiene buenas intenciones. Mi intención es casarme, hijo mío. Querido Mosén, mi intención es hacer el bien y nada más. Según lo que dice usted, su intención es buena, pero tanto para mi hermana como para mí. Eso no es así. Yo soy mucho mayor que la señorita Mariam. Eso es cierto. Pero quiero compensarle de alguna manera por esa diferencia de edad. Estoy seguro de que yo puedo hacerla feliz. Completamente. Ella quiere casarse con usted por su dinero. Quiere hacernos felices a nosotros gracias a su dinero. No siente ningún amor por usted. No diga que no lo sabe. No diga que no lo entiende. Lo entiendo. Lo entiendo muy bien. Yo sé que de momento la señorita Mariam me quiere solo por mi dinero. Pues voy a ofrecerle dinero. La cantidad que ella me pida. La mayoría de las veces no hay amor en el comienzo de una relación. El amor surge con el tiempo. El tiempo es capaz de cambiar muchas cosas. Sí. El tiempo es capaz de cambiar muchas cosas. Tal vez el que cambie sea usted mismo. Quizá cuando se hagan realidad sus deseos se le olviden los de Mariam. No. Sus deseos serán siempre los míos. De momento es así. Pero cuando su hijo Parviz comience a hablarle mal de Mariam lo único que querrá usted será encontrar la manera de no pagar los derechos legales de mi hermana al pedir el divorcio. ¿Ha hablado Parviz contigo? ¿Te ha dicho algo? Parviz no sabe lo que dice. No tiene ningún derecho. De entrometerse en mi vida. Sus palabras por un oído me entran y por el otro me salen. Ya tengo cuidado, mamá. Lo que pasa es que Anous no hace caso de las palabras de Parviz. Él mismo me dijo que no me preocupará que lo que él le dice por un oído le entra y por el otro le sale. A partir de ahora no vuelva a acercarse a nuestra casa, señora Anous. Sáquese de la cabeza esa idea de casarse con mi hermana. Es la señorita Mariam quien tiene que rechazarme. Mi hermana dirá lo que yo diga. Lárguese de nuestra vida. Váyase al infierno. Si me lo dice la señorita Mariam, me marcharé. Pero si ella me acepta, venceré todos los obstáculos con tal de casarme con ella. Incluso estoy dispuesto a que me pegues, pero no lo hagas aquí delante de los vecinos. No estaría bien. Todo lo que he dicho es por vuestro honor. Si te quieres desahogar pegándome, vamos al taller. Y allí me pegas lo que quieras. Pero por más que me golpees, no conseguirás hacerme desistir de casarme con la señorita Mariam. No, 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 no. ¿Quién es? Hola, señora Handam. ¿Por qué gritas tanto? Perdón, señora Handam. ¿Está Homayun en casa? ¿Eres tú, Mosén? Sí. ¿Cómo está? Ha venido Mosén, Homayun. ¿Cómo está la señora Akran, Mosén? Le envía saludos. Gracias. Homayun ya va hacia la puerta. Gracias. Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, como yo? ¿Qué te pasa, hombre? Nada. Te echaba mucho de menos. ¿Y por qué te marchaste si me echabas de menos? ¿Dónde te habías metido? Ya te lo contaré. ¿Qué aspecto tenía yo en esa época? ¿Qué quieres decir? Quiero saber si cuando sea mayor seré más guapo que ahora o no. Mamá me ha dicho que invites al señor Mosén a entrar en casa. Tenemos una paloma mensajera. Eso no tiene nada que ver contigo. Gracias, querido James. Dile a tu mamá que tengo que irme. Vete, vete. James también era tu cómplice. Me refiero en el año 88. ¿Jamed? Pero si él no sabe hacer la O con un canuto, hombre, ¿cómo es posible que fuera él mi cómplice? El jamed que vi en el año 88 era dos veces más corpulento que tú. Digo yo que, ¿por qué no has traído algo contigo de allí? ¿Habrías podido traer uno de aquellos teléfonos móviles que me acabas de describir? Es que tenía tanta prisa por volver que no tuve en cuenta ninguna de esas cosas. Acabo de darme cuenta hace un rato de que no se puede traer nada del futuro. Tenía mucho dinero de aquel tiempo en mi bolsillo. Hoy quería sacarlo y mostrarlo a mi familia para que creyeran en mis palabras. Pero cuando me metí la mano al bolsillo, no había ni rastro. Se había esfumado. Qué lástima. Deja que viaje la próxima vez. ¿A dónde? Al año 88, hombre. ¿Quieres viajar en el tiempo? Para ver cómo serás cuando seas mayor. Para saber qué les habría pasado a mi madre y a mi hermano si yo también hubiera desaparecido 24 años. En resumen, para que yo también pueda hacer un viaje al futuro. De las cinco imágenes del sol, una al menos me pertenece a mí, hermano. En primer lugar, necesitas dos imágenes del sol para poder ir al futuro con una y regresar con la otra. Y en segundo lugar, tengo que irme yo porque debo cumplir una promesa que le hice a alguien estando allí. ¿A quién se lo has prometido? A una señorita que conocí allí. Me ayudó mucho. Si no hubiera sido por ella, a lo mejor no podría haber vuelto nunca. Era una buena chica. Al volver, me dijo que cuando era una niña, sus padres habían negociado con ella. Su mayor deseo era saber quiénes eran sus padres. Yo por mi parte le prometí que averiguaría quiénes eran y si era posible, cogería una foto de sus verdaderos padres. Oye, Homayun, ¿has creído todo lo que yo te he contado? ¿Me has mentido? No. Todo lo que te he dicho es verdad. El problema es que no sé por qué las demás personas no son como tú. ¿Por qué mi madre y Mariam no creen nada de lo que les he dicho? No sé qué decirte. Es que lo que cuentas tú de verdad que es muy difícil de creer. Yo también me burlaría de cualquiera que contara algo así que no fueras tú. Es que yo confío más en ti que en mí mismo. Sé que jamás me mentirías. Ojalá Mariam confiara en mí como lo haces tú. Tu hermana en estos momentos no creerá nada de lo que le digas. Ella cree que harás cualquier cosa, incluso mentirle, con tal de lograr que no se case con Anus. Sí, hoy mismo dijo esas palabras. Por otra parte, no sé qué puedo hacer con Mariam. No te preocupes por ella, hermano. La señorita Mariam no tiene ningún interés por Anus. Lo que quiere tu hermana es adueñarse de su dinero. Así que uno de estos días vamos y vendemos las antigüedades para que así, al ver que nos hemos enriquecido, pueda mandar al infierno a Anus. Las antigüedades. Tenemos que devolver las antigüedades a la policía. ¿Qué, las devolvamos? Es que has perdido la razón, hermano. ¿No dijiste que creías en lo que he dicho? Sí. ¿No te dije que por culpa de esas antigüedades tú te convertiste en un malvado traficante y en un asesino en el año 88? Muy bien. Entonces tendremos mucho cuidado para no convertirnos en lo que tú has dicho. Solo necesitamos vender las antigüedades. Oye, Homayun, el dinero que ganamos con la venta de las antigüedades es un dinero sucio. Es obvio que esta clase de dinero denigra al ser humano, lo quieras o no. Mañana ponemos las antigüedades en algún sitio. Después llamamos a la policía para que envíen una patrulla y las recojan. ¿Lo has entendido? Muy bien. Ahora imagina... No imagino nada, Homayun. Juro por mi madre que si estás pensando en hacer algo que no sea lo que acabo de decir, te denunciaré a ti e incluso a mí mismo a la policía. Muy bien. ¿Y qué pasará luego? ¿Cómo resolverás el asunto de la señorita Marian y Anús? Eso tendrá que resolver la otra persona. ¿Quién es esa otra persona? No podía esperarte. Debías haber venido más temprano. Has venido muy tarde. Sí, ya. Lo que te decía, no me refiero a Ali al-Seid. Me refiero a Hassan Ali al-Seid. Ah, ese chico que es tan delgado. Sí, creo que sufrió los efectos delgasmo. Golam Reza, hola. Hace mucho tiempo ya. Hola, Moshe. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Me alegro de verte. Por cierto, quería ir a tu casa esta noche para que pudiéramos hablar un rato. ¿Y sobre qué? Ahora tengo cosas que hacer. Luego nos vemos. Adiós. Id con Dios. Por favor, ¿puedes acompañarme, Moshe? No sé si estás al tanto o no, pero hace un tiempo que tengo la intención de ir a tu casa a pedir la mano de tu hermana. Mi madre ha ido varias veces a ver a tu madre para pedirle permiso, pero la señora Cram siempre nos da larga retrasando la reunión. Para el día siguiente o cualquier otro día. Que Dios acepte sus oraciones, Golam Reza. Que Dios las acepte. La verdad es que al principio pensé que los retrasos de tu madre significaban... que yo no le caía bien a la señorita Mariam. Ni tampoco a usted. Por eso seguí con el asunto, hasta que el otro día lo vi en el callejón. El día en que estuvo a punto de llegar a las manos con aquellos muchachos. Aquel día usted me dijo que antes de que volviera al frente de guerra pasara por su casa. Me alegré mucho. Por eso volví a enviar a mi madre a su casa para pedirles permiso. Pero de nuevo la señora Cram le repitió las mismas excusas. Y digamos que nos rechazó. Usted me conoce bien, sabe tanto lo bueno como lo malo de mí. De todas maneras hemos crecido juntos en este barrio. La verdad es que... La verdad es que... Esta incertidumbre me está matando. Hola, querido Golam Reza. ¿Cómo estás, hijo mío? Hola, Masrahim. Bravo, bravo. ¿Cuándo has vuelto de la guerra? Hace unos días. Que Dios te bendiga. Reza por nosotros también. Yo soy quien los necesito. ¿Cómo está tu padre? Le envía saludos. Salúdalo de mi parte. Gracias por su amabilidad. Adiós. Vaya con Dios. Disculpa, Moshe. ¿Qué te estaba diciendo? Decías que esta incertidumbre te está matando. Sí. Es por eso por lo que quería ir a tu casa esta noche. Para pedirte permiso y preguntarte si me aceptas o no. Tú representas el honor del barrio. Has alcanzado una gran respetabilidad. Todo el mundo te adora. Ahora, ¿cómo no voy a aceptarte? Eres muy amable conmigo, Moshe. Pero si es así, quiero decir, si la señorita Mariam y la señora Cram también piensan así, ¿por qué no me permiten ir a tu casa? Es una larga historia, Colán Reza. Por cierto, precisamente he venido para contarte esa misma historia. Pero mejor vamos a tomar un zumo de granada. Tengo la garganta seca. ¿Quién ha venido? Es Comayun. ¿Y qué hacéis ahí? Invítale a entrar en casa. Aquí estamos bien. Estamos tomando zumo de granada. La cena está lista. Dile que se quede a cenar. No, tiene que irse ya. Le he dicho que eras Comayun. Porque tengo miedo de que si se entera que te ha hablado sobre Anous, se le caiga la cara de vergüenza y nunca te dé una respuesta afirmativa. Ten cuidado tú también, por si alguna vez hablas con ella. No vaya a sospechar que sabes algo sobre Anous. No te preocupes. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué le tengo que decir a la señorita Mariam para disuadirle de ese pensamiento? Es una tarea difícil, Colán Reza. Pero si quieres a Mariam, lograrás encontrar la manera de hacerlo. Por mi parte, lo que yo puedo hacer por ti es establecer una cita para que puedas encontrarte con ella y decirle tu preposición y hablar tranquilamente. Oye, Colán Reza. Tú, como yo, vienes de una familia humilde y sabes que es difícil para un hombre pobre pedir al pretendiente de su hermana que haga lo imposible para obtener el consentimiento de ella. Yo, a mi vez, si esta noche te he comentado esto, es en primer lugar porque te aprecio mucho y, en segundo lugar, porque sé que mi hermana sería feliz contigo y no con Anous. Yo también te aprecio mucho, Mosén. Pero... ¿Pero qué? Es que... Es que quizá la señorita Mariam no sienta ningún afecto hacia mí. Claro que siente afecto por ti. Ella misma me lo dijo. He hecho una consulta al Corán. ¿Y qué has consultado en el Corán? Sobre tu voz con el estúpido de Anoush. Pero si soy yo quien va a casarse con el señor Anoush. No tienes derecho a pronunciar su nombre. No me vengas con esas historias, mamá. Ya hemos hablado antes. Pero es que yo he cambiado de opinión. Ahora no estoy de acuerdo en que le digas que sí. Ahora que me he deshecho de Mosén, ¿vas a empezar tú a meterte conmigo? No habrás creído las tonterías que dice Mosén y por eso has consultado el Corán. ¿Eh? Con estos disparates, ¿qué haces? Estás volviendo loco a mi hijo. Si no le haces caso, ya verás qué es lo que voy a hacer contigo. Te arrepentirás. Por el amor de Dios, basta ya, mamá. Mosén ya está enterado y volverá a montarse un buen jaleo. Después hablamos. Yo no diré nada más. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Tanto tu hermano como yo no estamos de acuerdo y nunca lo estaremos. Si quieres casarte con Anus haciendo caso omiso de nosotros, hazlo. Bien, en Mosén. Sé muy bien que tienes la intención de sacrificarte por nosotros para luego echarnos en cara todo lo que has tenido que sufrir para sacar a la familia adelante. Pero deja que te diga ahora mismo que tanto Mosén como yo no aceptaremos ni un centavo del dinero de Anus. Para nosotros es mucho más delicioso nuestro pan aunque tengamos que comerlo solo que todas las suculentas cenas que puedas comprarnos con el dinero de Anus. He consultado el Corán para ver qué dice Dios sobre la boda de Marian con Anus. Y el resultado es muy malo. Has consultado el Corán para ti misma. Yo no tengo ninguna consulta que hacer al Corán. Sí, tú ya lo sabes todo. Y distingues mejor que nadie lo bueno de lo malo. Oye, Marian. Quizá hay algunas familias que aplaudan y admiren a una chica que se encuentre en una situación así. Puede que le recomienden que se case con un hombre adinerado para que tanto la chica como ellos mismos puedan pegarse la gran vida a costa del marido. Pero mamá y yo no somos de ese tipo de personas. Todo lo contrario, te hemos dado muy buenos consejos. Anoche te dije que la tienda y el coche que quieres comprarme con ese dinero no hacen que me sienta más alegre. Más bien todo lo contrario, me siento triste y vergonzoso. No creo que el hijo de Anus lo permitiera que me los compraras. Por último, tengo que decirte que jamás los aceptaría, ni de tu parte ni por parte de Anus. Tú eres quien tiene que decidir. Y ahora vamos a cenar, estoy muerto de hambre. A propósito, El señor Golam Reza, el hijo de la señora Zahara, me dio hace algunos días y me pidió permiso para venir junto a su familia y para pedir la mano de Mario. Lo que pasa es que se me olvidó deciroslo. Y como estos dos días he estado fuera, no he podido. Ya le hemos respondido. ¿Ya le habéis respondido? ¿Qué le habéis dicho? Yo le di una excusa. Le dije que aquel momento no era el adecuado. ¿Por qué le has dado una excusa? Te dije que le dijeras que ya tenía novio. Esta tarde me encontré de nuevo con él en la mezquita y volvió a pedirme permiso para venir a casa. Le he dicho que venga mañana por la noche. ¿Y eso por qué? Tú mismo le dirás mañana que yo tengo novio. Eso no puede ser, Mariam. ¿Le digo que mi hermana tiene novio y que ni yo mismo, que soy su hermano, estaba al corriente? ¿Está bien decirle eso? Yo no quiero casarme con Golam Reza, querido hermano. Yo tampoco quiero, pero no desprestigies a nuestra familia. Deja que venga a esta reunión, hazlo por nosotros, hablas un poco con él y... Luego le encuentras algún defecto y lo rechazas. ¿Y qué defecto puedo encontrar en él? Dime. ¡Qué interesante! Hasta ella misma se da cuenta de que el muchacho no tiene ningún defecto. No hace falta que le encuentres algún defecto. Mañana al final de la reunión dile simplemente que aún no estás preparada para casarte. Yo qué sé, encuentra alguna excusa. De todas maneras, deja que venga con su familia para pedirte tu mano. Si no, harás que pierda mi respeto ante ellos. Hijo mío, ¿por qué quieres hacerle perder tiempo al pobre Golam Reza? No sé qué pasará. Tal vez no pierda el tiempo. Tienes la cabeza en las nubes. ¿No ves que esa chica es muy cabezota y no entiende nada? Puede que Golam Reza le haga entender algo. ¡Aquí lo tienes! Buenas, señor Yusuf. ¿Homayun? Dime. Vamos. ¿A dónde? Alguien quiere verte, quiere hablar contigo. Déjame en paz, ¿pero es que quieres secuestrarme? ¡Cállate! Sube al coche. De acuerdo. Date prisa. ¿No puedo ir a entregar el pan antes? Entra. Hola. Cúbrete la cabeza y túmbate. No hace falta, yo cerraré los ojos. Como no arrancabais el coche, he abierto los ojos. De acuerdo. No me asfixiaré, ¿no? ¡Arranca! No me asfixiaré, no me asfixiaré, no me asfixiaré, me asfixiaré. No me asfixiaré. Gracias por ver el video.